Cuando se ama, no hay vida que lo haga morir. Señorita, ¿me puedo acompañar, por favor? Sí. Andrea, no tienes que hacer esto por mí. No solamente lo estoy haciendo por ti, Eva. También lo estoy haciendo por Eduardo. Gracias. Ya. Mucha suerte. Sí, te dejo mi bolsa, ¿ok? Sí. Ay, no molestes, Chole. Estoy ocupada. No, no soy Chole, Rosy. Soy yo, tu amiga del alma. Eso es imposible. Usted no tiene alma. Eso estuvo bueno. Pero, por favor, ya háblame de tú. Si nosotros somos íntimas amigas. Usted puede vivir en esta casa. Puede decir que somos amigas, pero no me pida que la tutee, porque me da asco. Bueno, bueno, está bien. No vine a pelear. Quería presentarte a tu nuevo chofer. Pero, ponte tus lentes. Ven, Ramón. Ramón, te presento a la señora Rosaura Sotomayor, tu nueva jefa. De ahora en adelante vas a ser su chofer. ¿Chofer? Es que mi amiga Rosaura es cieguita y necesita a alguien de confianza. ¿Verdad, Rosy? Rosaura. Perdón. No sabía que tenías compañía. ¿Qué tal, señor? Leticia, te presento al nuevo chofer de Rosaura, Ramón Gómez. Encantado en verle. Si se le ofrece algo, estoy en sus órdenes, ¿no? ¿Eva se va a someter a una prueba de AT&T? Ajá. Eso fue lo que le dijo a todo el mundo. Ah, pues no tiene sentido. ¿Pero por qué no? Pues ¿por qué no? Porque está yendo por voluntad propia. ¿Y eso qué, baby? X. Pero, a ver, ¿por qué se va a prestar a una prueba que la va a dejar al descubierto? Bueno, pues para... Ay, yo qué sé, ¿para ganar tiempo? Bueno, a ver, ¿y con quién se va a acotejar el resultado? ¿Quién de la familia se va a hacer la prueba para ver si hay relación? Pues, no sé, supongo que mi tía Rosaura, ¿no? Si es su nieta, debe de haber relación. Y si no lo es, pues, clarísimo para todo el mundo que es una farsante. No, yo creo que ya quedó claro quién es. Digo, si está yendo por su propia voluntad, eso quiere decir que es la verdadera Eva Sotomayor. Baby, si fuera una impostora, no se va a prestar un examen que la va a dejar al descubierto. O sea, es que en teoría no entiendo mucho, baby. Baby, el ADN es preciso. No habría lugar a dudas. Ajá, pero es que esa zorra es bien tramposa, es capaz de todo. Bueno, podría ser si se tratara de otro asunto, pero manipular los genes, Barbie, eso no lo puedes hacer ni tú, ni Eva, ni nadie. Yo creo que ya está todo claro. Eva no es una impostora, es la nieta de Rosaura Sotomayor. Ese par de delincuentes me tienen atrapada. Oh, Dios mío. ¿Por qué tuve que mentirle a mi familia? ¿Por qué tuve que fingir esta ceguera que solo me ha traído problemas? No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Un momento. Adelante. ¿Se puede? ¿Qué quieres, Leticia? Hablar contigo. Necesito decirte que aunque sé que no eres de mi sangre, te considero de la familia. ¿Y por qué me dices eso? Porque quiero que confíes en mí. Rosaura, dime la verdad. ¿Quiénes son esas personas que vinieron a instalarse en la casa? ¿Por qué contrataste a ese hombre como chofer si tú ya tienes uno? ¿Acaso te están extorsionando? Deja de decir tonterías, Leticia. ¿En verdad crees que alguien sería capaz de extorsionar? Por favor. Entonces, ¿por qué aceptaste que esa gente se mudara a esta casa? Porque quiero. Y tú deja de meter las narices donde no te han llamado. Yo sé por qué hago las cosas. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Gracias. Hasta luego. De nada. ¿Cómo te fue? ¿Te sacaron sangre? No, fue una muestra de saliva. No es esta novia. Ay, Andrea, esto cada vez está más complicado. Mira lo que tuvimos que llegar para tapar una mentira. Yo siento que cada cosa que hago me lleva a ser algo peor. Ya, tranquilízate. Con la prueba van a quedar tranquilos. No te van a volver a molestar. Dios te oiga, porque si se llegan a enterar de que no se lleva, voy directo a la cárcel. Por fraude, robo, estafa, falsificación de documentos. A ver, no, 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 no. Tú no firmaste el préstamo de la financiera. No te pueden acusar de falsificación. No, esos papeles no. Pero acuérdate que sí firme como Eva el día que tomé posesión de su herencia. Ay, Eva, ya, por favor, no te preocupes tanto. No me preocupo porque firmé sin pensar. Solo quería asegurarme de que Eduardito recibía lo que es suyo y nunca me imaginé que al ponerme en el guardia iba, me iba a enredar en una telaraña sin terminar destrozada en la cárcel. Ay, papi, no sabes cómo me hiciste falta. Deja el toqueteo, Margaret. ¿Me puedes explicar por qué demonios le dijiste a la vieja que iba a ser yo su chofera? Es que no se me ocurrió otra cosa y tenía que inventar algo para no levantar sospechas en la familia. Ah, sí, ¿no te pudiste inventar que podía ser administrador, que, qué sé yo, secretario o algo? Papi, para lo que tú eres bueno, no te podía recomendar. Margaret, no me hagas enojar que soy capaz de... Ay, 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 ¿y usted cómo entró aquí, eh? Órale, se me sale ahoritita mismo le llamo a la policía, eh. A ver, tranquila, trenzas. Este señor es un invitado de la dueña de esta casa, la señora Rosaura Sotomayor. Y en nuestra calidad de invitados de honor, yo te prohíbo que te nos acerques y que nos faltes al respeto. Pues usted podrá ser quien se le pegue la gana a ser, pero esta es mi cocina y aquí yo pongo las reglas, eh. Así es que se me salen los dos o les doy de palazos. ¡Órale! 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 Es que no es justo. El papá de Lucía no me puede tratar así. ¡Me tiene que entender! Mi amor, ¿y a ti qué te pasa? Estás muy joven para estar hablando solo. Es que yo creo que me estoy volviendo loco, abuela. No es justo. Uno no manda en el corazón. Ah, ya entiendo. Esto tiene que ver con esta chica Lucía. Tu novia, ¿no? Con ella y con su papá. No es justo, abuela. Lucía y yo nos queremos desde hace mucho que somos novios. Él no me puede prohibir que la vea. Es que están muy jóvenes, corazón. ¿Qué? ¿Los jóvenes no sentimos o qué, abuela? Además, no le estamos haciendo daño a nadie. Bueno, ¿qué te dijo ese señor Altamira? Me prohibió que volviera a ver a Lucía. Me amenazó. Ese tipo está loco, abuela. Es anciano, vive en la época de las cavernas. Te lo juro, abuela. Te lo juro que no me va a separar de ella. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Es seguir viendo a Lucía. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, ¿por qué no esperas un poco? Al menos a que las aguas se calmen. Ese viejo no me puede prohibir ver a Lucía. Este tipo no tiene moral. Él menos que nadie. ¿Por qué lo dices? Porque yo sé algunas cosas. ¿Tú sabes algo de Gerardo Altamira, no? ¿Qué cosas? Nada, abuela. No importa. Pero te lo juro que no se le va a hacer fácil deshacerse de mí. te lo juro. Gracias, abuela. Gracias por tus consejos. Eres la más linda del mundo. ¡Ay, mi abuela! Hola, Rosita. O ahora que vivo en esta casa tengo que llamarte a Eva. Gracias. Zé bumperno. ¡No importa! Save me Alexander. Petrares aPRESZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Gracias.